La noticia de la salida de Carlos Pineda de esta contienda electoral es lamentable. Sin embargo, debemos reconocer que ninguna de las irregularidades señaladas para el Partido Prosperidad Ciudadana hubieran sido perdonadas o contempladas a ninguno de los demás partidos en contienda. Debemos recordar que el ex candidato, Carlos Pineda, fue muy cercano al partido UCN, que fue uno de los fundadores y financistas del partido Avanza, del cual incluso fue secretario departamental por Izabal. Estuvo en negociaciones con el partido PIN y con el partido del hijo o yerno de Sandra Torres. Además de eso, fue precandidato del partido Cambio de Manuel Valdizón y finalmente le pidió jalón al partido Prosperidad Ciudadana. El que pide jalón no sabe con quién se sube y no sabe dónde lo baja. La lección aprendida de este lamentable caso es que debemos velar por la existencia de partidos fuertes y sólidos, así como liderazgos sólidos que puedan asumir la dirección de esos partidos. Ver a los partidos como simples vehículos electorales, pues va a hacer que muchos pasajeros se queden varados en el camino. Si queremos que en el futuro cercano nuestros partidos y candidatos representen de mejor manera al pueblo, debemos tener partidos institucionalizados y partidos fuertes, como en los Estados Unidos o demás países del primer mundo. Nadie está por encima de la ley y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Soy Xavi Morales y estoy listo para ser presidente de esta gran nación.